Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a quitar la papelera de reciclaje del escritorio. Hay que ir a inicio, hacemos clic derecho del ratón, luego vamos a hacer un clic izquierdo en configuración. Enseguida vamos a ir a personalización, luego iremos a temas. Configuración de iconos de escritorio, hacemos clic, quitamos la casilla de papelera de reciclaje, la desactivamos, le damos a aplicar, le damos a aceptar y ya no tenemos papelera en el escritorio. Así de fácil es.